¡Suscríbete al canal! 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 Y a este le voy a hacer un remate del aire. Perfecto. Eso es. Bueno, ¿y contigo qué hago? Usa a tu colega para que salga volando. Arriba. Arriba, sí señor. Tu propiedad está, ¿no? ¿Estás bien? ¡Eres Spiderman! ¡Eres el asombroso Spiderman! ¡Eres el espectacular Spiderman! Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente. Pero la próxima, deja a los profesionales. ¿Vale? Vale, pero ¿y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... ¡Oh! ¿Cómo tu pelea con Rino en el puente de Brooklyn? ¡Eso fue un paso típico! Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? Ya. Para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Despacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque él. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. Boom. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso, justo sí. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. Vale. En la mandíbula, ¿vale? Joder. Perdón. No, no. No. Estoy bien. Tú sigue así y te irá bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Oye. Gracias. Ya sabes. Sin problema. El zurrado Spiderman. El albergue debería estar ahí. Muy bien. Veo que vamos a jugar con Miles. Que por cierto, alguno me dejasteis en comentarios que este chico se va a convertir en una especie de Spiderman secundario o algo así. ¿Qué pasa Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya. ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho. Famosos. Sí. La próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. Guay. Chao. Muy bien. Pues estamos atravesando la aplicación de pirateo bloqueado. A ver. Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese drone no vigilara, podría saltar la valla. Vale. R2 para entrar en modo pirateo. R1 para piratearlo. Vaya. Ha estado chupado. Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chibatazo anónimo. No me acercaré a ellos. Vale. Este también tiene sentido. Sí. Vale. A ver. Vale. A moverse. Ajá. Vale. Eso es. Bien, bien, bien. Qué currado está el juego, eh. Cómo se nota que está trabajado. Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha. Me gusta más el andamio. Fíjate. El andamio servirá. No hagas ruido. Más drones. Tengo que cegarlos. Eso es. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. Vacio. Vale. Oh, no. Cuidado. Cuidado. Es que hay un drone ahí. Eso. Buenas noches. Molaría mucho. Si no me diera tanto miedo. Eh. No se mandan con chiquitas. A ver. Uff. No me ha visto por los pelos. Y los polis de verdad. Venga, ahora. Bien. He forzado mucho la máquina. He forzado mucho la máquina. He forzado mucho la máquina. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. A ver. Espacio. Buenas noches. Molaría mucho. Si no me diera tanto miedo. Vale. Por ahí no puedo pasar. No. Ah, lo que tengo que piratear es esto. Vamos. Ignórame. Soy invisible. Eso es. Perfecto. Vale. Ya estoy a salvo. Qué tensión. Oh, hola mamá. Hola cielo. ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale. Ya casi. Miles. No tienes por qué trabajar en el albergue. ¿Lo sabes? Dijiste que sí. No. ¿Te di a elegir? Sí. Y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale. Lo siento. Mamá. Sí. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay cielo. Te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. Vale. Pues hemos llegado al albergue. Abre. De cualquier manera. ¿Sabe? Siga respirando. Volveré enseguida. Gracias. Eh Miles. Hola, Pip. Perdona por llegar tarde. No. Me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira. A todos les gusta el café. Café. Vale. Volveré en un rato a ver cómo te va. ¿De acuerdo? Sí. Y... Oh. Y olvida al señor Hutz. No a muerte. Casi nunca. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Le ayudo? No a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones. Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. Qué cacharro. Chatarra inútil. Este trasto no va ni a tiros. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el Insti. Sé cómo arreglarlo así. Qué tubo ni qué tubo. Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O... Podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo. Vale. Como quieras. Señor. Estilla. Adelante. Prueba tú. No dejan de sucederse los homenajes en honor al agente Jefferson Davis, el héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato. Estoy seco. ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos, a pesar de todo lo que tiene en la cabeza. ¿Verdad? Oh, sí. Claro, Ben. Gracias. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece en la cocina. Oye, May. Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar. Oye, Peter. Eh... Gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Sable estará desplazando al Dr. Michaels. Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo. Muy bien. Venga, continuamos. No pasa nada. Creo que podré mejor. Peter, ve con cuidado. Miles me ha dicho que las patrullas de Sable son muy estrictas. Bueno, no le tengo ningún miedo, eh. A las patrullas de Sable. Vale. Por ahí. Sí que apoyas al chico. Es buena gente, hombre. Va a ser un futuro Spiderman. Bueno, traje de faena puesto. Y a puntito de subnivel que estamos... Vamos a subir, de hecho. Bien. Eh, Yuri. Voy a Bowery para asegurarme de que Michael llegue a su nuevo piso franco sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ya, bueno. ¿Y quiera dispararme? La verdad es posible. Ah, vale. Estaré en el barrio, por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Muy bien. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Rumbo de colisión. Tenemos aquí una misión secundaria. Tic-tac. Me gusta el nombre que tiene. Vamos a hacerla. Tic-tac. Ya que alguno me habéis pedido... Pues echar un ojo a las misiones secundarias. Hay algunas que están muy bien, eh. Vale. Sé sincero conmigo. Si el aliento del diablo se esparce por la ciudad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues ya sabes. Una epidemia mundial. El fin del mundo. Algo así. ¿Para qué? ¿Para qué pregunto? Perfecto. A ver. Ahí hay alguien que nos va a dar la misión secundaria. Ahí. A ver. Ese hombre, ¿no? Bueno, este joven, mejor dicho. Bueno. Tenemos claro que es... Sí. Como las que hay al este de Harlem. Al este de Harlem. Vale. Eh... A ver. Greenwich. Chinatown. Midtown. Hell's Kitchen. Central Park. Harlem. Ya he dicho al este. Vale. Pues por aquí. ¿Puedo marcar un punto? Ahí. Ese. Vamos a ver. Estamos muy lejos. Uh. Tres mil y pico metros. A ver si puedo hacer un viaje rápido. Si es que me deja. Eh... Sí. Puedo hacer un viaje rápido aquí. La foto de Philip vuelve a ser mi única pista. Debo encontrar esta ubicación. La foto muestra unas vías de tren elevadas. Como las que hay al este de Harlem. Spider-Man. He hablado con Carlos. Se sentía bien hasta que llegó a la barbacoa. Lo que le afectara al oído después de la fiesta de Halloween. Una reacción retrasada. Eso no es nada bueno. Podría haber bombas de relojería contaminadas por todo Manhattan. La contaminación de Lee es terrorífica. Nadie está a salvo. Conozco muchos neoyorquinos antipáticos, pero esto es otro nivel. Menos mal que tengo a Philip ayudándome. Tiene una sabid... Ahí está. No hay estudiantes contaminados, pero parece que han pasado por aquí. Muy bien. A ver... ¿Qué pasa con este? ¿Qué ha pasado? Unos maníacos desquiciados. ¿Irían colocados o algo? ¿Han salido corriendo calle arriba? Debo encontrarlos antes de que hagan aún más daño. Venga. Parece que hay un puente al final de las vías. Ahí están. Acabemos con esto. Bueno. Hay que despacharlos, ¿no? Darles un calmante. Vamos a ver. ¿Qué? Creo que estas vías están en la zona este de Harley. Creo que estas vías están en la zona este de Harley. Creo que estas vías están en la zona este de Harley. Si encuentro las vías de 3 elevadas del este de Harley, podré seguirlas hasta este lugar. Vale. Vale. Allí hay más. Fuera. Vale. Fuera. A la hora de repartir leña. Cuidado. Ahí están las respuestas. Señor. La puerta está cerrada. No hay tiempo para ser educado. A ver. Fuera. Tic tac. Muy bien. 1500 que nos hemos llevado muy ricos. Pues vamos a quitar el punto de ruta que hemos hecho. Anda. Tenemos otra misión aquí secundaria. Fama en internet. Está justo aquí. Pues venga. Vamos a ver. Mira. Muy cerca, eh. No puede ser. Estás aquí. A ver esta mujer. ¿Vas a hacerlo? ¿El desafío de Scruble? No. No sé qué es eso. Nadie. Esa es la mejor parte. Echa una foto del código de la pared y empieza. Está tirado. Es para ayudar a los necesitados. Bueno. En ese caso. Bueno. Esa es la mejor parte. Lo tengo. SM. Has aceptado el reto. Bienvenido a mi canal. Convierto. Ahora que estás conmigo, el número de visitas está subiendo como la espuma. Mira. El código de barras al que has sacado una foto te envía las coordenadas de GPS de otro código de barras de la zona. Eh. No puedo perder el tiempo con esto. Lo siento, pero la gente necesita mi ayuda. Uh. Me alegra que lo menciones. Esto va a ayudar a los necesitados. Aún en particular. El último código de barras te dará la ubicación de... Atención. ¡Ah! Una víctima de secuestro. ¿Qué? ¡Lo sé! Vaya forma de subir el listón. ¿A qué es telegénica? Atrapada. Indefensa. ¿Morirá de hambre? ¿Se ahogará? No hay tiempo de perder. Internet de mira. ¡Tacán! Qué giro más chungo. Está de atar. Pero debo seguirle el juego. Ahí está el siguiente código de barras. Este no va a ser tan fácil. Uh. ¿Cómo le voy a hacer la foto a ese? A ver. Espérate. Creo que estas vías están en la zona este de Harlem. A ver. Ehhh. Eh. ¿Cómo le voy a poner esa bola de foto? A ver. A ver. A ver. A ver. Esto hay que hacerlo a lo mejor desde arriba. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver, sujeto demasiado lejos Vale No, vale, pues A ver, desde Encima del chamofo A ver, no Le doy una terraza de esas A ver Quita la cámara, vamos primero A subir A ver Vamos a ver Es que me debería dejar hacer la foto Ahora Eh, busca mejorar A ver si hace un momento me ha dejado A ver No Es que se me pone en verde Pero Me dice que no Mejor ángulo A ver No No, tiene que ser más para allá Vale Tiene un punto concreto Bueno ¿Estos son los fans? ¿Son un par de mareantes? Venga ¿Se le ha ido la olla a todo el mundo? ¿Se le ha ido la olla a todo el mundo? Mientras disfrutamos de la escena de acción Os leo unos mensajes de los policías Bueno, aquí no está nada mal Los brazos de Qué trastornada está la crew ball esta Qué mal Qué mal, chavales Tendréis que volver al reto de la canela Lo siento, Spidey No es culpa mía si mis fans saltan al ruedo Son apasionados Ya, ya veo Acabas de decir Hashtag en voz alta Eso es casi peor que el secuestro La foto al código debería haberse pasado Las coordenadas de la siguiente ubicación Date prisa Nuestra amiga está triste y sola Madre mía Cuánto trastornado hay en internet A ver Creo que es por aquí Ahí está el otro código Vale, el código Entre dos edificios Tendré que ser cuidadoso Entre dos edificios Vale, pues la foto habrá que hacerla desde ese de ahí A ver Eh No, desde aquí no Vale Hay que hacerla A ver Claro, hay que hacerla de allí Pero desde más lejos Yo creo Incluso Me diría Que desde este A ver Es un poquito más Yo creo A ver A ver A ver Desde ahí Arriba No Me va a decir que no Que no hay de la china Vamos a probar Desde ahí arriba A ver A ver A ver A ver Desde aquí Tiene que ser un poquito más para acá A ver A ver No Me va a decir que no hay Tiene que ser más para allá No Ahí no Tampoco A ver Es que no No A ver A ver pero bueno, el trastorno está aquí a la orden del día vamos a ver vale, y ahora vale, ¿ya está? bueno vale vale, situame en la dirección, allí, vale vamos, 400 metros estamos, estamos vale, parece que por aquí ahí abajo ajá talla de reparaciones hay cámaras por todas partes, aquí es ¿puedes oírme? espera, voy a arrancar la puerta vale anda, así es ella bueno, ¿qué hago con vosotros, chavales? lo primero que voy a hacer es cambiar el poder del traje hay que enseñar a nuestros suscriptores alguna cosilla el rey del ring el daño jugador duple este no va a venir muy bien siempre por qué viene lo peor venga, veréis que tu dinosaurio lo pegamos ahora a ver si se quita el gorila del medio eso es Estéis muy pesaditos, eh A ver, el palet te lo vas a comer Bueno, primero, eso Y ahora el palet te lo vas a comer Uno menos Ahí, la leche Está quieto, matón Toma, para ti Ahí pegadito está mejor ¿Otro matón? Muy bien Bueno, sois muy pesados, eh Ay, ya te tengo Están muy agresivos estos pandilleros, eh Para ser de poca monta, que no son demonios ni nada A los matones necesito dos para el remate, así que Toma, para que se estéis quietos Y ahora falta el de aquí Tú, sinvergüenza A ti Voy a hacer un remate Vale, pegado ¿Y de qué me vas a acusar? Si no he hecho nada Ha sido cosa de mis fans Tiene razón Va a ser difícil acusarla de algo Para ser un héroe arácnido Empiezo a odiar la red ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien, pues hecha la misión secundaria Vamos a ver Más cosillas No sé si os he enseñado cómo va estos desafíos Sí, vamos, vamos para allá Venga Vamos a completar todo, ¿eh? Ya sabéis que me gusta ser completista Fuerzas poderosas e insidiosas Fuerzas poderosas e insidiosas Tengo que ir a ver a Doc Vale, vamos a hacer este desafío de sigilo He de ser rápido y sigiloso Rápido y sigiloso, muy bien Vamos a echar un vistazo por aquí Francotiradores, los primeros que nos tenemos que quitar Vamos a ir a por ese de ahí ¿Qué nos dice? Sin riesgo, ¿no? Adiós Y aquí había otro Si no... Sí Eso es Vale, nos quedan nueve enemigos restantes Mira, sin riesgo ese también Fuera Eso es Subimos Vale, han quedado tres Nos faltan ocho Vamos a ir A ver Ahora tengo que tener mucho cuidado al pasar Porque es cuando me pueden ver Luego acabaré con eso Vamos primero a por el francotirador Este de aquí Vale A ver A ver, tenemos uno Y dos Mira, este Buenas noches Eso es Vale, parece que por aquí no iría nada más, ¿no? Porque queda hasta abajo Tenemos uno ahí Otro ahí Y el de allí Vamos a ir a por el de abajo Eso es Ah, no Uno no, son dos Vamos a tener que distraer a uno de ellos A ver Mira Tres Vale Perfecto Eso es Solamente quedan cuatro Vale Uno, dos Tres y cuatro Este es el más cercano Ahora Vamos para aquí A ver Si en riesgo Queto Iba a caer para abajo Justo le pilla al vuelo Vale A ver Vamos a ir Eso es Bien Es esta de espaldas Lo puedo tumbar Cuentan monos cuando duerme Si Casi Perfecto Casi 2500 para la puntuación Bueno, no está mal Y aprovecho ya que estoy aquí Y no No me deja Espera que llegue la Yo flipo contigo Muy bien Venga Ahora ya vamos a continuar con Alguna misióncilla De modo historia A ver A ver A ver Donde está Donde me manda Donde me manda Aquí Me ha dicho que tengo que ir a ver al doctor Al doctor 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 Octavius Vale Voy a hacer un viaje rápido Hasta este punto Y de ahí ya Continuamos con Rumpo de colisión Muy muy bien Vale Estamos ahí 250 Venga Esto es poverty Pero ¿Y el doctor? Le esperábamos doctor Michaels ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR27 No Da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores del mundo Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Por aquí doctor Michaels ¿Qué coño es eso? ¡Astiles! ¡Asegúren el paquete! ¡Se cago! ¡Asegúren el paquete! Bienvenido a bordo Doctor Déjame ¿Está controlado? Sí Ya se ve Júri Voy tras Martin Lee Creo que tiene al doctor Michaels Y el aliento del diablo Joder ¿Cómo conduce? Recibido Van más unidades de camino Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo Tengo que parar ese camión O tanque O lo que sea A ver Vamos a ponernos serios Toma Aquí hay para todos No os preocupéis Tenemos autorización para usar fuerza letal Uff ¡Qué tos! ¡Ahí hay un arma biológica! ¡Todas las actividades fuego! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? Pues ya lo ves ¡Sí, de hecho! Voy a retirar Lo siento Pero no demora la operación Misiles en Manhattan Vale ya Tanto tonteo Tengo venido a arreglarlo Hay que eliminar a los de los teroterrenos antes de ir a por él Primero de atrás Eso es Ahora Otro fuera Venga Tú y dos ¿Qué tal? Buena, buena Toma A hacer puntas Él viene Vendrá y destruirá a los pecadores Perdón Lee, entrégalo ¡Cállate ahí como puedas! ¿Te lo has tragado? ¿Pero qué locura es esta? ¡Madre mía! La verdad es que le parió el Lee este ¡Yo me encargo! ¡Eso es! ¿Qué me estás haciendo? Dándote una nueva perspectiva ¿Qué has dicho? Para ser sinceros Confiaba en traerte aquí Mis habilidades me dan ciertas dotes de Persuasión Vaya, vaya, vaya He estado observándome Te esperé en el ayuntamiento Pero no apareciste ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? En tu mente Una verdadera pena Que tantos muriesen Sin un héroe que los salvara Ahí estás Aquel agente te salvó la vida No estaba aquí Por ti Y Norman quería utilizarle Al final no sirvió de nada ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata Sabía lo que iba a pasar Y huyó Norman es un cáncer encubierto Para esta puta Debe ser estirpado Sin dejar rastro de su corrupción Norman se opulta Tras su máscara de mentiras Pienso hacerla a pedazos Y exponerlo a la luz Ponte la máscara Únete a nosotros No tiene fe este Gracias pero no gracias De un modo u otro Te unirás a mi Venga Vale ¿Cuántos vienen? Todas esas almas Las íntimas inocentes Que no pudiste salvar Martín Esas muertes pesan sobre ti Puedes parar a Osborn Tienes la fuerza Yo puedo darte la volumbridad Que sigue todo el rato Mandando almas de estas Vale Ya empiezan a ser Como van a conquistar O sea Y no existe nada No puedo salvarlos A todos ¿Qué es una vida? Es Una vida Una vida Llena de almas Venga A este le arrebatamos Buena, buena, buena Defiendes a Osborn Mientras sigues sentado En su fenexal Esto no es real Muéstrame tu auténtico poder Eso es Te vas Buen intento Arrodíllame Pienso quitarte la máscara Y dejarte al descubierto Las sombras me obedecen Y yo les concederé poder No puedes creer Tengo que destruirlo No te abandonaré Fuera Fuera Te lo dejaré Y te dejaré Muerte cerebral Eso es Puedes volver a la luz Al hacer pollo de la máscara Al hacer pollo de la máscara No lo importa No te vaci�as Si no es Ahorita 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 ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. Didis Koya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. Es culpa tuya. ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn. Me voy con ella. Gracias. No olvidaré esto. Vaya, vaya, vaya. Con las eiboles. Yuri, dime que tienes algo sobre el paradero de Martin Lee. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro. Genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial. Y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. Muy bien. Pues buen punto no dejarlo. Anda, mira, el doctor Michaels. ¿Funciona esto? Doctor Michaels, ¿desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable. Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso. Aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Desde ahí correrá como la pólvora. ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero le da igual. Si la gente se entera que se despida de su reelección. ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí. Del todo. Pero los actos de Lee han sido un toque de atención. Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Bueno, pues eso intentaremos, por lo menos. Pues nada más, amigos. Uf, capítulo movidito el de hoy, ¿eh? Menuda escena, ¿eh? La de camiones el pintado. Y el 43 informan de una situación con rehenes en un autobús. Bueno, pues eso en el próximo capítulo. Nada más, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.